Chile está entrando en la difícil etapa de la madurez social, en la que, tal como en las vidas personales, se empieza a analizar el sentido de las cosas, y en el caso de un país, el sentido del desarrollo y de las instituciones. Ya no basta que haya bajo desempleo o cobertura educacional, sino que se pide terminar con un injusto determinismo desde la cuna. Pero todavía entre los chilenos no nos tratamos bien. La falta de respeto cívico contrasta con sociedades de larga tradición democrática, donde disentir no es sinónimo de destruir. Exigir mejoras en la calidad de vida es en sí mismo un valor, en la medida en que aprendamos a hacerlo con respeto. Se requiere mucha solidez y seguridad en la propia capacidad para mostrarnos con realismo, sin maquillajes y exigentes. El máximo signo de madurez democrática es una sociedad civil, crítica y exigente con sus autoridades, como ocurre en las democracias estables. Pero para expresar esas exigencias aún nos falta mejorar las formas. El respeto a los ancianos, a los niños, al prójimo en general, a las leyes, a los profesores, a los carabineros, a lo que es ser chilenos en Chile y en el extranjero. Todo eso es fundamental para progresar en democracia. Educación cívica en sociedad y política. Sociedad y política, un espacio de educación cívica, con Karin Evansperger. Colum, pura buena leche. Colum, toda la magia del sur. Presentó Sociedad y política. Uno se lo zorró. Una vez llegó una zorrita acá, estaba solita, no se había abandonado. Entonces, aquí la criaron, le estaban dando leche. Y un día, cuando la zorrita tuvo zorritos chiquititos, los trajo para acá a este restaurante. Los zorritos venían a tomar leche y lo pasaban bien. Mi abuelo es el que cuida este restaurante y el que cuida las vaquitas. Y arriesga la leche, este es el mejor restaurante de todo el mundo. Cuando yo era chiquitito usaba estos tarros y ahora tengo un inmenso tarros. ¡Gracias!